MÚSICA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora esta linda canción es solo para ti, porque esos ojitos azules nunca los olvidaré, porque quiero que sepas mamita, que por siempre te recordaré. Gracias por todo mami, de parte de toda tu familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.